Está este tema del peaje en la hidrovía en el sector argentino y el presidente electo Santiago Peña se une al rechazo por el cobro de un peaje en la hidrovía. Se unió ayer miércoles Santiago Peña al rechazo por el cobro argentino de un peaje en el tramo que pasa por ese país de la hidrovía Paraguay-Paraná. El corredor fluvial que conecta con el océano Atlántico y por el que el actual gobierno reclama la ausencia de una contraprestación de servicio. Hoy se está pretendiendo cobrar por un servicio que no se presta. Aseveró Santiago Peña en un evento privado junto a un grupo de empresarios desde un hotel acá de Asunción. Paraguay rechazó en octubre pasado una resolución del Ministerio de Transporte de la Argentina que estableció a partir del pasado 1 de enero una tarifa de 1.47 dólares, que serían unos 1.35 euros por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional y de 1.47 pesos argentinos por tonelada para las cargas de cabotaje a nivel nacional, digamos a nivel de Argentina, en el tramo puerto de Santa Fe con fluencia. Según palabras del presidente electo nuestro, Santiago Peña, Argentina solía tener una concesión para el dragado a cargo de una empresa extranjera y ahora ellos están buscando resolver internamente el tema del término de esa licencia. Peña, que tomará el testigo al actual presidente de Paraguay, tomará la posta al actual presidente, tomará como testigo al actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el próximo 15 de agosto, dijo que quiere desempeñar un rol protagonista que promueva el debate sobre los intereses de su país frente a los mandatarios de países vecinos como Brasil y Argentina. La discusión sobre el cobro de un impuesto en la hidrovía fue uno de los temas que planteó el presidente electo paraguayo en su visita a Argentina el pasado 29 de mayo cuando se reunió con el mandatario Alberto Fernández, mandatario de ese país. La decisión argentina de cobrar un peaje en este corredor fluvial también ha sido rechazada por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, de la Sierra Bolivia, y por la Cámara de Industrias del Uruguay. La hidrovía es un importante corredor fluvial para Paraguay y sus vecinos. En el caso de Bolivia y Paraguay, que no tienen acceso al mar, esta arteria los conecta con el Océano Atlántico. Y acá lo que hay que hacer es allanar caminos y no poner obstáculos, especialmente para estos países que no tienen salida al mar. El caso de Bolivia y el caso de Paraguay. Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay, se une al rechazo, se une al rechazo por el cobro de un peaje en la hidrovía ahí en el sector argentino. O sea que tiene que, pienso yo, ese país vecino tiene que rever su historia porque tanto el Uruguay, Bolivia y Paraguay le salen en contra. Brasil creo que también está en la misma tesitura porque también sus productos a través de embarcaciones paraguayas son sacadas o sacados, mejor dicho, por esas corrientes fluviales tanto del Paraná como del Paraguay, cuando se unen ambos ríos y se dirigen al sur para su salida, digamos, al Océano Atlántico. O sea que, bueno, Argentina tiene que rever, o como yo dije, yo así como mucha gente seguramente piensa la misma historia, unir a esfuerzos y hacer un servicio de dragado regional, digamos, contratar a una empresa internacional o una empresa unida entre todos los países, gestada entre todos los países, y cada uno paga su canon correspondiente y periódicamente se hacen los dragados pertinentes y nadie se queja. Todos pagan por igual, todos corroboran que el trabajo es efectivo, digamos, y se hace profesionalmente y nadie se puede quejar. Obviamente que hay que dragar los ríos o sectores de los ríos porque, qué sé yo, hay agua de por medio, que el agua arrastra sedimentos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero no que se tenga que pagar a un solo país y porque ese país decide tal cosa o tal otra. Esas vías de acceso, digamos, de salida, la cuestión de los ríos, el Paraná y el Paraguay, o el Paraguay y el Paraná, son vías de salida de varias regiones de varios países y tenemos que ponernos por igual sabiendo de la importancia que implica mantener esos ríos en condiciones para sacar las mercaderías y que se movilicen las barcazas y los barcos y las historias por ahí. Entonces, así como existe en todas partes del mundo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo tres, cuatro, cinco países y obran en consecuencia. Y no se pelean, no hay en conos, sino más bien se resguardan los países. Se ayudan los países, se benefician los países y son solidarios entre sí. Dividir los costos operativos entre los países es lo más salomónico, lo más saludable y nadie se puede quejar. ¿Qué dicen ustedes?